¡No se adelanten! ¡No se alejen de niños! ¡Eso está haciendo la presidenta! ¡Inamorarse! ¡La asesina! ¡No se adelanten! ¡No se adelanten! ¡No se adelanten! ¡No se adelanten! ¡Sabe, sin lucha no hay victoria! ¡No se adelanten! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡El pelo se acabó! ¡No se adelanten! ¡Perú, te quiero! ¡Por este pedestal! ¡El pueblo se acabó! ¡El jamás será vencido! ¡No se adelanten! 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 ¡Astras!